Hoy yo salí muy temprano en el pugar amarillo No dormí en toda la noche por pensar en su cariño Y no logré olvidarla Aunque tomé mucho vino Mi novia es una ranchera y ella no tiene cultura Pero tiene una hermosura, ya la quisiera cualquiera Eso no quería ver yo Porque soy de buena cuna Por eso yo recordaba cuando lloraba aquel indio Lloraba lágrimas gruesas porque perdió su cariño Y eso mismo me pasó Porque yo tan presumido Mi novia es una ranchera y ella no tiene cultura Pero tiene una hermosura, ya la quisiera cualquiera Y eso no quería ver yo Porque soy de buena cuna Por eso yo recordaba cuando lloraba aquel indio Lloraba lágrimas gruesas por esos mismos motivos Y eso mismo me pasó Por ser yo tan presumido Por eso yo recordaba cuando lloraba aquel indio Lloraba lágrimas gruesas por esos mismos motivos Y ahora estoy llorando yo Aunque yo no soy un indio